¡Suscríbete al canal! Estos dos señores, bueno pues hoy es el día en que van a tener que arreglar cuentas Y vemos como Mr. Vega ya se agandalló Allá Mr. Rebelde, ya lo tiene fuera el cuadelátero Y con tremendas patadas voladoras hacia afuera El cuadelátero va a parar Mr. Rebelde Y parece que va a volar y huela temprano Un vuelo tempranero por parte de Mr. Vega Que ya se deja ahí muy dolido en el piso de nuestra arena Aquí el señor Mr. Rebelde Y pidiéndole apoyo al público Esto es un duelo de rudos Aunque Mr. Rebelde ya está ahí tentando con el bando de los técnicos Pues bueno, veamos hasta donde llega esta rivalidad En este primer episodio de los Misters Ahí le pide Mr. Vega apoyo al centavito para quitar la pechera Pero este aprovecha y le detiene las manos para que no se defienda Ya empezamos mal centavo Se supone que eres un referente imparcial Pero bueno, ahí aprovechando Mr. Vega La actitud reprochable de este referee centavito Para seguir atacando a Mr. Rebelde Ya entonces son dos contra uno Vamos a ver si puede reponerse ese señor Que se ve que no ha estado ahí del todo Oh, miren el dedo como lo tiene completamente zafado Seguramente producto del vuelo Porque ese dedo no está en su lugar Y con razón se está volviendo mucho No puede ni siquiera defenderse Vamos a ver, ahí se lo llevan con patadas voladoras Y si miran, ni siquiera mete las manos Para tratar de amortiguar el golpe Ahí la misma gente le está diciendo al referee Que le cheque el dedo Porque si la verdad Si no está roto de perdido Si está dislocado Ahí mientras vemos como lo castigan contra las cuerdas Al señor Mr. Rebelde Esperemos que no pase a mayores Pero mientras tanto Está en una lucha muy importante Entonces vamos a ver Que tanto le afecta esa lesión Bueno, ahí ya vemos como se llevó un faul Y le dice Mr. Vega el centavito Que él no hizo nada Y el centavito pues Obviamente le cree Y aquí, bueno Vemos como se trata de defender Mr. Rebelde Pero el primer raquetazo que aventó Ya le dolió más a él que a Mr. Vega Esta situación se le está complicando bastante Ahí se lleva una patada en todas las costillas Y ahí como que lo quiere revisar El centavito ahí Como que está dando cuenta Pero pues no, no hace nada Y se mete con la camiseta De Mr. Rebelde Esto ya entra un plan zoom más personal Aquí ya vemos como el centavo trata de alejarlo Quiere revisar la integridad Pues de la salud del elemento Pero pues poco o nada le importa Al señor Mr. Vega Aquí ya le arranca un pedazo de la camiseta Porque pues le quiere seguir dando Ahí está como perro enjaulado No lo deja moverse El referee de esta contienda Y ahí como que se puede medio levantar Pero sí, ya vemos que sí está lastimado Este señor Mr. Rebelde Y pues aquí debería aprovechar Mr. Vega Ya que este encuentro es a ganar Dos de tres caídas en límite de tiempo Y pues básicamente ya lo tiene de pechito Ahí a su contrincante En este duelo Que es más de honor que de otra cosa Después de como terminaron de play Y todas las declaraciones que hicieron En redes sociales Uno contra el otro Y bueno aquí otro foul Se lleva Mr. Rebelde Y el centavo dice que aquí no pasa nada Y pues bueno ya básicamente Y prácticamente Pues a Mr. Rebelde Está peleando contra dos personas Con un dedo menos Y pues ya con tres faules encima Y le cuentan uno Y el centavito todavía se espera Para contarle Como si tuviera Ahí tanto tiempo Para concluir la pelea Y bueno ahí se para Vamos a ver Un pierrotazo Por parte de Mr. Vega Otro pierrotazo Por parte de Mr. Vega Se quiere defender a Rebelde Pero igual No puede tirar golpes Aunque le deje ahí El mismo instinto No puede Por la misma lesión que tiene Vamos a ver Le pregunta si rinde Pero pues no sabe Render Espalda plana Uno, dos Y se acaba la primera caída Con Mr. Vega Como vencedor Y continuamos Esta segunda caída Ahí traen abajo El cuadrilátero A Mr. Rebelde Lesionado Ya vemos como tiene ahí Algo de cinta en los dedos Para evitar Que se mueva Pero no Como quiera No va a estar fácil El compromiso Ahí ya como que reacciona Pero pues habilidosamente Mr. Vega se defiende Y sigo Seguimos con lo mismo No puede aventar golpes bien Porque se lastima El señor solo Aquí vamos a ver Que otra táctica Puede usar Hay una desnocadora Y se vale directamente Los golpes Porque aquí como quiera Este pleito Es más personal Que otra cosa Y aquí lo están demostrando Ya están calientitos Estos señores Y vamos a ver Que hace Porque aquí parece Que se está metiendo Con el equipo Si recordemos Que en la primera caída Mr. Vega Mr. Vega Le rompió la camiseta Bueno pues Las mallas Están todavía más caras Que las camisetas Y ya le hace garras Ahí las mallas A Mr. Vega Que se duele Las sendas patadas Que está recibiendo Y pues ese es el momento De rebelde Mr. Rebelde Tiene que poder sacar Ahorita la casta Ahorita que puede Porque donde se empiece A enfriar Pues va a estar Medio difícil Ahí le hace un castigo A la espalda Ahí muy atento El centavito A las acciones Y le siguen Reventando las mallas Ahora sí que Ni el mejor mascarero Va a poder salvar Ese equipo De terminar En la basura Y bueno pues Aquí ya pleito personal Se lleva una patada Voladora Mr. Vega Mr. Rebelde Ya está pensando En cómo finiquitar Ahí descansando Un poco en la esquina Porque pues también Ha sido una contienda Muy dura para él Otra patada voladora Y va para afuera Mr. Vega Y pues bueno A este señor Le gusta mucho volar Así como anda lastimado Y todo Se la va a fletar Y vamos a ver Qué hace Tremenda plancha Y cayó mal De la rodilla Esperemos que no Se haya lastimado También la rodilla Porque pues ya Dos lesiones en la misma Ya sería bastante Ahí se lo lleva Con un golpe de antebrazo Vamos a ver Qué tiene preparado Como que le quiere No, le amarra el brazo Vamos a ver Le amarra el otro brazo Con un cuatro Y para abajo Y sacate de esa No va a poder Y ya se rinde Se rinde No se rinde Y se rindió Ganador De la segunda caída Mr. Rebelde Y pues bueno Ya en el fondo Vemos en esta tercera caída Como el refri El chabelón Ahí ya está ayudando Un poquito más Asistiendo A Mr. Rebelde Porque pues Si estuvo medio feo La lesión que trae Por ahí en el dedo Y lo bueno Es que tenemos Un equipo de trabajo Pues bien comprometido Y que puede ayudar En esas circunstancias Y aquí vemos Ya como está Hecha girando La camiseta De Mr. Rebelde Y todavía va Y pide el apoyo Del público Mr. Vega Que yo recuerdo Mucho esos tiempos Cuando era todo Un rudazo Era un rudo De temer Y en nuestra temporada En Noreste Wrestling Cuando estaba él Con este mismo personaje Pero bajo el nombre De Siniestro Pues bien que le hacía O no era su nombre Y aquí Pues por metiche Ya se llevaron el centavo Eso te pasa Por andarte metiéndome Donde no debes Centavo Y pues bien Merecía esas patadas Vamos a verlo Tiene un toque de espaldas Y no hace nada Uno Y nada Ahí se queda Viendo El centavo Chinga Ya ni modo Pues ya así es como Está trabajando el señor Eso les pasa Por andar escogiendo Ese de referee Y va a ver Y uno Y se espera Y dos Con la otra mano Y no Dice que así no era Y corta el castigo Recuerden Lo mejor de la lucha Libre independiente Lo pueden estar viendo A través de nuestras cámaras De La Desnocadora TV Síganos No acepten limitaciones Somos el mejor canal Que van a encontrar aquí Y pues estamos En redes sociales Como La Desnocadora TV En Facebook En Instagram Y hasta en TikTok Y suscríbanse a nuestro canal Para que no se pierdan Lo mejor de la lucha Libre independiente Y aquí vemos Como ya estaban ahí Medio fauleando Querendo Como que no faulearon A Mr. Rebelde Ahí se zafó el castigo Vamos a ver Una especie de crotch Para Mr. Vega Y vamos a ver Y vamos a ver si con un codazo Ahí le saca un poco El aire Vamos a ver si Eso es suficiente Para rendir Aquí al señor Mr. Vega Se lo quieren llevar Con la casita Vamos a ver A ver si se le antoja Contar el centavo Uno Y no No se le antoja Contar No Nunca le contó Ya incluso Se cura de por medio Y a ver si no le toca Una tunda Porque ya se está pasando Ahí está reclamándole A Mr. Rebelde Y pum Foul Y de aquí no se va a parar Y para abajo Y hija Cayó sobre la mano Lo veo muy difícil Que se recupere Y lo tienen con un candado Al cuello Y ya se rinde Mr. Rebelde Y la lucha se la lleva Mr. Vega Con el apoyo Incondicional Del centavito Muchas gracias Por haber estado con nosotros Hasta la próxima ¡Gracias!